¡Vamos, Fabi! ¡Márcalo primero, Fabi! ¡Márcalo siempre de afuera! ¡Vamos, Fabi! ¡Márcalo de afuera! ¡Márcalo de atrás! ¡De atrás siempre! ¡Vamos, Fabi! ¡Márcalo de afuera! 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 ¡Márcalo de ¡Atácalo! ¡Eso! ¡Dale! ¡Búcalo, búcalo! ¡Búcalo, búcalo! ¡Búcalo, búcalo! ¡Eso, ato! ¡Vamos, Fabi! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Vamos, David! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!